buenos días pues aquí estamos aquí está el pancho conmigo sigo llamándolo pancho bueno el tapón tapón si sabe que se llama tapón qué cosa tapón quita tirábamos que esto me ha venido a jugar bueno voy a llevar las estas para allá que siguen empeñadas en subirse a las montañas a las sierras llevo días que no quiero que se van para aquí porque como estaban ya os enseñé al buitre anidando allí arriba pues está cerca para que no molestaran para allí mucho pero da lo mismo porque ya se suben venga así que ahora ya las he hecho para abajo a ver un rato aquí está que he pensado que esto es imposible empeñar en subirse aquí ahora las voy a echar para abajo siempre digo que venir aquí siempre me acuerda de recuerdos de antes bueno de también es que vino ayer una una mujer que está viviendo en francia eran cinco hermanas y se claro que no había trabajo ni había nada se tuvieron que ir a trabajar dice que un 14 años se fueron a servir que se llamaba aquí me caemos bien y la mujer pues se tuvieron que ir a servir unas para san sebastián trabajaban en las casas ricas de san sebastián y vivían casitos en ir un en ir un vídeo muchísima gente de este pueblo pues dice que se tuvieron que ir para allí me estuvo contando que había venido dos o tres días que que vía los vídeos y algunos terrenos los conocía otros no y lo mal que lo habían pasado me estoy diciendo si es que lo pasábamos mal aquí es que no había nadie dice nos teníamos que ir casi niñas a servir y ya está no quedaba otra cosa y eso tuvieron que hacer porque tenían para aquí me dijo la mujer que tenía para que una filina de olivo desde ni lo conozco ya ni sé dónde cómo estará que yo le digo y aquello está todo quemado le dije el caso que eso me estuvo contando y después me acordé de otro que sólo tenía dos hijos aquellos no eran de los pobres donde los medianos y decía la mujer bueno se fueron las dos hijas a servir y decíamos con lo guapas que eran mis hijas pero si no se van a servir no se casan no encontraba novio ya si se tenían que ir digo qué tiempo porque por lo que se ve antes se casaba muy pronto o no te casaba y ya tenían 22 años cuando se fueron las hijas de aquella con 22 años ya las consideraban viejas y decía la mujer ay con lo guapas que eran mis hijas y se han tenido que ir a servir pues se casaron las dos pues han tenido hijos y de todo vienen por ahí y bien que se casaron después la mujer estaba contenta bueno que se le tuvieron que ir las dos hijas para el norte para casarse y se casaron no sé si es que la mujer se crea que los que iban para el norte tenía más dinero de que los que se quedaban aquí no tengo ni idea porque claro aquí los ricos se casaban con los ricos no se va a casar ninguno que tuviera en aquellos tiempos por lo que se ve se casaban con los posibles decían los posibles o cosas por el estilo no sé no tengo ni idea era un tema que no no terminamos nosotros sí que cuando éramos chicas nos decía mi madre siempre en la vida tengáis un novio de este pueblo eso si no lo tenía mi madre me metió en la cabeza y yo creo que por eso ninguno y a los hijos igual ningún hermano ni ninguna nos hemos casado con nadie de este pueblo porque desde chiqui ni ni era era lo primero que escucháramos que en la vida no casáramos con nadie de este pueblo ni fuéramos nadie novia de nadie de este pueblo eso mi madre no no lo toleraba pues el caso que aquella mujer se tuvieron que ir las hijas para y decía y me acuerdo cuando subí por su puerta esta mañana ya fíjate la mujer diciendo siempre que con los guapas que eran sus dos hijas se habían tenido que ir de aquí para ver si se podió casar mi banda así que eso es lo que me estaba acordando de soy de la mujerina que vino para acá las voy llevando para allá mirar el linter de esta puerta una piedra una buena piedra que le tienen puesta bien grande está todo caído porque todos los tejados están caídos de todas las casetas bueno junto a su de esto para aquí es lo tuyo maría por las indicaciones que me diste entonces no para qué bueno pues me la voy llevando que eso que la mujer me decía lo mal que se había pasado por aquí en estos tiempos que le gustaba que lo explicara y dije sí pues bueno decirlo porque si no es que dicen mentiras ayer estaba leyendo un reportaje con esto del incendio de las urbes y sale un periodista no sé de qué periódico él y dice porque cuando nicolás redondo estuvo exiliado en las mestas y pensé para mí si no estuvo en las mestas se estaba exiliado o exiliado no que lo desterropa allí franco el martirandrán pues el periodista decía las mestas quedaba y se quedaba tan pancho dice anda míralo y tan pancho tranquilamente se equivocan y claro antes no había nadie que los corrigera le llevara la contraria ahora estamos mucha gente y ahora te te corrigen enseguida pero con eso me quedé dije vamos como terribensa la historia como le da la gana la gente ha estado en un lado dicen que ha estado en el otro como otro otra cuenta mi historia digo tanto repetirla la gente la cree que es verdad que el rey este que fue alfonso 13 o alfonso 12 no sé cuál de los dos 12 o 13 era país no me acuerdo como lo contaba mi abuelo que no sabían que existían las surdes claro que existían las surdes mi abuelo estuvo en la batalla esa del gurú que dice que corría la sangre no sé bueno un montón pues resultó que fue estaba era militar fue a ver el rey fue a ver a las tropas y estuvo hablando con mi abuelo y abuelo le dijo de dónde era de las surdes y de todo y le dijo el rey dice si es que me lo dijo que iba a ir a las surdes pues como no se escribió mi abuelo no tenía para grabarlo pues siempre dicen que lo convencieron el doctor marañón y unos cuantos que lo convencieron de ir a las surdes bueno pues antes de que esa gente lo convenciera el rey ya le había dicho a mi abuelo que va a ver a ir a ver a las surdes para que lo sepáis pues eso no está escrito en ningún lado yo creo que que hemos visto tantas injusticias que eso no ha hecho que toda la familia dijéramos aquí que grabar la realidad lo que hay guste o no guste pero con lo del gregorio que diga lo del nicolás redondo dije pero si es que me acuerdo yo que es que se lo ha conocido mi padre desterrado martilandrán además los desterraba y no les daban ni un duro sabes lo que hacían para poder alimentarse porque claro iban de otras tierras ricas y no sabían sembrar ni tenían huerto para sembrar entonces se dedicaban a dar clases a los niños de las surdes porque para allí no había maestros esos eran los maestros que iban y le daban y cada semana lo mantenía alguien de estos desterrados que fueron para allí le enseñó a leer a mi padre que a veces que dice mi hermana y dice si es que papá mi padre aprendió a leer y escribir dicen un mes si es que le enseñó un profesor de la universidad de salamanca pues claro que aprendió no iba a aprender si van estos ilustres para allí pues ya os digo como iban desterrados no les daban ni un duro tenían que dedicarse a enseñarle a los niños a leer y a escribir y cada semana los mantenía una familia le daba de comer cada semana una familia pues eso es historia también no sé si yo se los habrán contado sus familiares pero yo voy a contar igual que lo de alfonso 13 digo o alfonso 12 estoy de es que no sé el 12 o 13 los reyes estos que no hay y como decía mi abuelo si me dijo en melilla que iba a venir a conocer las surdes pues nada siempre después toda la historia dice que lo convencieron los doctores y los poetas hombres los poetas también lo convencerían pero él le había dicho ya mi abuelo que iba a venir a conocerla bueno que como eso no se escribió no está a ningún lado lo que se escribió fue lo que escribieron después los otros y fue lo que vale así fue constante la historia de antaño que cuando vengo para estuparaje me inspiran a acordarme de lo de antes me decía el otro día una mujer que como se vea tantas alicantinas digo y más que sé que no puedo contar pero puedo contar por no formar una guerra porque lo voy a ir no se las cuentan todas y mucha gente no me las cuenta más para que les dé visibilidad tengo un montón de correos y de gente que viene a la policía cuenta esto por favor cuenta lo que se sepa el caso que desde que fue el alfonso este 13 el 12 no sé dónde andaría el 13 que se había criado sin padre si no se decía mi abuela decía fue se crió sin padre por el rey se había criado sin padre dice que se lo había prometido a mi abuelo que iba a ir a ver las surdes pues en ninguno se escribió es que en ninguna ya puede buscar libros de historia si dicen que estuvo el rey allí en melilla visitando las tropas pero con los soldados que habló no se menciona ningún soldado a nadie de nadie los soldados sólo habrá encontrado los familiares seguramente bueno el caso que los de las surdes somos monárquicos queremos toda la gente mucho a los reyes yo quiero mucho los reyes a las a sofía juan carlos y ahora y al hijo y ya está a mí vienen a hablarme más del rey juan carlos me sienta fatal juan carlos hizo mucho ha traído muchos contratos a españa ha traído mucho de todo si alguien no le gusta que lo diga pues que lo siento por él que diga lo que le dé la gana yo digo lo que pienso y lo que pienso que ha traído muchos contratos a españa y ha hecho mucho bien por españa y como ha hecho mucho bien por españa pero de su vida privada no me meto la vida privada de nadie me voy a meter en la del rey a mí que me importa con quién ha estado ni con quién no ha estado ha sido un buen rey punto ahora vienen todos a dilapidarlo como dicen el que no tenga pecado que tiene la primera piedra bueno pues por lo que se ve todos acusando a este pobre rey yo quiero que venga ya para casa y se termina un anciano que esté desterrado por su propia voluntad como sea pero yo creo que ya se merece que todos los españoles dijéramos que venga para casa y se terminó tanto acordarnos desde memoria histórica ni de mierdas del pasado el pasado para recordarlo para que no se olvide eso sí pero vengarse un anciano que ha hecho tanto bien por españa de que tenga que estar para el quinto pino desterrado vamos por favor bueno que voy a seguir a lo mío y ya está el rey que que vuelva que lo que tiene que hacer también que yo les decía todo en mi casa me voy a mi casa mañana le decía al hijo mañana me presento en mi casa te guste o no te guste que cuento es ese que eso estaba diciendo que hay mucha gente mira por donde va el rebaño que me dicen que lo cuente que se sepa que no se pierda lo que ha pasado así que desde las tres maduras duras ya he contado algo esta tarde pasar buen día y cuidaros